¿Qué te dice? Tienen que ser más bella que tú, abroca con más olor que tú, pueden insistir en el reino, pero eres la reina. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Pasan en poco hora de pensar, y tienen todas las perlas del mar, tal vez en mi corazón no lo pueden hacer. Música Pueden ganar más doble que tú, a votar con más comor que tú, pueden existir en esta vida, pero eres la reina. Tú no pides nada, por favor, tú no quieres nada, por favor, ya que en tu castillo no la dejan, tú eres mi reina. Música A mi reina, a mi reina, a mi reina, a mi reina, muchas gracias.